Hola, hola, vamos a empezar este live, voy a dar algunos minutitos para que se conecten y empecemos y empiecen a llegar todos, la verdad es que en los últimos lives ha habido mucho interés para que ahonde un poquito sobre el tema del corazón y hoy vamos a hablar justamente de eso el tema del live de hoy es conectar con tu intuición para ir más allá del miedo y es un tema muy relevante, no solo por lo que estamos viviendo, sino en general estamos muy acostumbrados a vivir con miedo veo que se siguen conectando más personas, demos unos minutitos a que se conecten y antes de empezar, hola, buenas tardes, por ahí veo que Gloria nos está saludando ¿de dónde nos acompañan? también estaría bueno que compartieran si viven con miedo, no, qué es, cómo se sienten en estos momentos también es relevante para que lo pueda incluir en la charla si tienen ansiedad, si están viviendo con miedo si de pronto tienen emociones muy fuertes qué es todo lo que está pasando en este momento y voy a abordar el tema desde diferentes perspectivas lo voy a abordar desde las tradiciones desde las tradiciones ancestrales que han hablado de la intuición que han hablado del corazón entendido, vamos a entender de Chile nos están, por ahí hay gente de Chile Toluca, Ciudad de México muy bien, muy bien pues bienvenidos, bienvenidos todos se sigue conectando más gente muy bonito y les estaba diciendo Brasil, wow qué padre Tlaxcala muy bien les estaba diciendo que voy a abordar el tema desde diferentes perspectivas y una de ellas es es como, bueno, qué dicen qué dicen los grandes maestros qué dicen las grandes tradiciones sobre la intuición qué dicen qué dicen sobre el corazón Pachuca, Hidalgo España muy bien wow hola, hola excelente canal contenido sí, la verdad es que me encanta me encanta Armonía desde Chile muy bien me tocó me tocó estar en Armonía desde que desde que fue creado para los que no me conocen y no han participado en los otros lives que he hecho o no han visto los videos que llevan saliendo ya hace algunas semanitas en Armonía mi nombre es Blanca vivo en Mazunte por eso el entorno de pronto van a escuchar que por ahí hay gallos o hay pajaritos vivo en Mazunte, Oaxaca yo estoy por acá y soy maestra de yoga y maestra de meditación soy guía espiritual y digamos que mi vida está enfocada hacia ver hacia el interior y ayudar a la gente a que justamente pueda conectar con su corazón con esa intuición de la que vamos a hablar el día de hoy para ir más allá del miedo namasté por ahí veo desde Argentina muy bien antes de empezar pues los invito a ver los videos que hemos estado sacando por ahí empezamos a hablar como de posturas de meditación el día de hoy me parece que va a salir un video con una técnica muy hermosa para ir más allá de la ansiedad todo esto va a salir en armonía este hermoso Mazunte Mazunte es muy bonito acá hay un centro de meditación que se llama Hridaya Yoga es un centro de yoga y meditación que bueno gente de todo el mundo viene a visitarnos hay enseñanzas en español en inglés recibimos gente de muchas partes del mundo ahorita por el coronavirus estamos haciendo muchas cosas online por si algunos se quieren animar pues ya que veo que que hay un gran número de personas conectado hoy vamos a hablar como les decía vamos a platicar de cómo conectar con nuestra intuición para ir más allá del miedo y esto es relevante porque generalmente estamos muy acostumbrados a resistir al dolor y quiero y quiero arrancar este live hablando un poquito de de qué es lo que dicen las grandes tradiciones las grandes tradiciones ancestrales dicen que el corazón es el centro del ser el corazón es el centro del universo es el universo entendido no como algo que está fuera de nosotros es el universo y el universo interior y el universo exterior es uno y podemos ver al corazón como el centro del universo y en la India por ejemplo al corazón a este lugar se le llama el lugar de Brakman que se llama Brakma Pura lo podemos encontrar en todas las tradiciones lo podemos encontrar en el Islam en el Islam le llaman el trono de Dios en el cristianismo le llaman el reino de Dios y por ejemplo en el sufismo que el sufismo es la joya del Islam por ejemplo le dicen a los maestros sufis que son médicos del corazón y esto es algo como muy bonito que está presente a lo largo de diferentes tradiciones son los médicos del corazón porque nos enseñan justamente es aquel alquimista que hace que nosotros lleguemos a la transformación interior entonces se les puede denominar justamente a ellos como los hombres del corazón y esto es algo muy bonito porque ahí es cuando empezamos a ver al corazón desde un lugar mucho más profundo no como un órgano es como es un órgano de conocimiento el corazón nos puede llevar a ir más allá del miedo nos puede llevar a abrazarlo todo y el día de hoy vamos a cerrar este live con una técnica que justamente está asociada con el corazón pero pero por qué es relevante hablar del corazón y primero quiero responder esta pregunta ya les dije como dentro de diferentes tradiciones ven al corazón pero pues en realidad si nos damos cuenta el corazón en el corazón podemos decir que es el centro de nuestras más profundas emociones ahí es donde está sucediendo todo ahí es donde sentimos todo es como percibimos a la vida y dentro de la tradición sufi que les comentaba que a los maestros sufis les dicen los médicos entrenadores del corazón dentro de la tradición sufi hay una técnica que aquí en Hridaya Yoga denominamos soplando a las brasas del corazón nuestro maestro Sahayananda denominó soplando a las brasas del corazón y es una técnica muy hermosa que vamos a practicar al final les voy a enseñar una parte de la técnica es como la primera parte es la que les voy a enseñar por qué es relevante empezar a trabajar con el corazón porque cuando trabajamos con el corazón estamos conectando con nuestra intuición estamos conectando con algo mucho más profundo empezamos a dejar de estar al nivel de la mente para pasar a un nivel mucho más profundo del ser ¿qué es lo que pasa en Occidente? generalmente en Occidente alabamos a la mente como el centro de nuestro ser creemos que somos la mente creemos que somos los pensamientos creemos que somos exitosos a través de cuánto tenemos el trabajo qué tan inteligentes somos pero en realidad dejamos de lado el dominio del corazón dejamos de lado esa intuición más profunda que en realidad esa es la intuición que nos guía es la que nos guía para dejar de sentir ese miedo para dejar de hacer las cosas de manera mecánica para dejar de vivir con esa insatisfacción y no sé si ustedes resuenen con esto pero en realidad por ejemplo para mí tras muchos años de buscar el éxito de trabajar horas de dejar de lado el dominio del corazón seguía teniendo una insatisfacción muy grande una insatisfacción que no era llenada con nada estamos en busca de la felicidad pero en realidad cuando empezamos a obtener o conseguimos todo aquello que queremos nos damos cuenta que la insatisfacción muchas veces sigue ahí y ese esa insatisfacción justamente es el llamado de nuestro corazón nuestro corazón nos está invitando a echarnos un clavado hacia adentro en lugar de estar buscando las cosas afuera de nosotros y cuando empezamos a entrar en el dominio del corazón a mí me gustaría hacerles una pregunta ¿qué pasa cuando estamos enamorados de alguien? bueno en realidad son varias preguntas ¿qué pasa cuando estamos enamorados de alguien? cuando estamos enamorados de alguien sentimos como nuestro corazón se expande sentimos las endorfinas esto tiene efectos en el cuerpo y sentimos esa expansión que lo abraza todo un sentimiento de felicidad un sentimiento de aceptación y hago énfasis en el tema de aceptación porque muchas veces cuando nos enamoramos de alguien por ejemplo aceptamos cosas que no aceptaríamos en otras personas quizá o empieza a transformarse nuestra percepción ¿qué pasa cuando tenemos resistencia por ejemplo? cuando tenemos resistencia hacia alguien en general lo que estamos haciendo es estamos cerrando nuestro corazón y estamos rechazando al otro hay mucha resistencia y generalmente estamos acostumbrados a vivir con el corazón cerrado ¿por qué? porque tenemos miedo porque nos da miedo a que nos lastimen pero ¿qué pasa si vivimos con un corazón cerrado? bueno pues hay como ya les decía está este sentido hay un sentido de individualidad digamos que hay una insatisfacción que no puede ser llenada con nada hay mucho miedo ¿qué pasa con nuestras parejas? pues no somos auténticos ¿no? este sentido de autenticidad se pierde por completo y lo que tratamos de hacer es agradar a esa persona que nos gusta muchas veces dejando de lado lo que somos nosotros dejando de lado lo que nos gusta y eso en general muchas veces lo que genera es mucha mayor separación porque no nos estamos mostrando cómo somos estamos mostrando únicamente una máscara asociada a quien creemos que somos y por ejemplo cuando queremos es importante porque todos lo hemos vivido cuando queremos salir con alguien o cuando tenemos un chico o una chica que nos gusta y no lo hacemos desde un lugar de autenticidad generalmente como ya les decía dejamos de lado quienes somos nos da miedo mostrar quienes somos y eso al final lo que está haciendo está generando mucha separación porque en lo que se va a traducir al final del día es que en algún momento va a salir quien realmente somos y es cuando empieza a haber como conflictos eso no lo vamos a poder evitar pero qué pasa si nos gusta un chico o una chica y de pronto hay algo que nos dice bueno híjole no no va por ahí o ese chico no es para mí o esa chica no es para mí ese es el llamado de nuestra intuición diciendo no es por ahí no vayas por ahí y por qué es relevante escuchar este llamado porque es la señal de alarma es lo que nos dice sabes que es probable que esa persona no sea para ti y vamos a querer empezar a forzar algo siendo una persona que no es nosotros y cuando empezamos a forzar las cosas eso no va a tener un buen final pero no estamos acostumbrados a escuchar ese llamado del corazón ¿por qué? porque el llamado del corazón el llamado de esa intuición requiere mucha valentía requiere dejar el miedo o más bien abrazar al miedo observar que el miedo está ahí y a pesar del miedo decir que no a pesar del miedo a quedarnos solos o a pesar del miedo a no ser valiosos es decir desde esa intuición desde esa sabiduría interior bueno esta persona no es para mí ¿por qué? porque hay muchos indicadores todos los indicadores están ahí pero el miedo no nos hace ver los indicadores el miedo que le tenemos al dolor porque en general lo que hacemos es que queremos rechazar al dolor cuando aprendemos a ir más allá del miedo y esta técnica que les voy a enseñar les voy a enseñar una parte de esta técnica de meditación cuando aprendemos a ir más allá del miedo lo que sucede es que aprendemos a observarlo aprendemos a observar todas esas emociones fuertes aprendemos a observar lo que sucede en la cotidianidad sin reaccionar y esto es algo que en los lives lo he comentado la no reactividad la no reactividad es muy importante porque si reaccionamos y actuamos desde el miedo generamos separación no autenticidad no nos mostramos como somos y eso no funciona ¿qué pasa? cuando aprendemos a ir más allá del miedo no resistimos no suprimimos también cuando sentimos miedo muchas veces decimos no, no pasa nada y metemos todo debajo del tapete cuando sentimos dolor estamos muy acostumbrados a suprimirlo y a canalizarlo a través de el cuerpo y eso nos genera enfermedades a canalizarlo a través de la comida a canalizarlo a través del enojo generalmente la gente que está muy enojada por ejemplo o que se enoja mucho hay algo de miedo ahí hay algo de frustración porque no están no están sacando no están expresando todo lo que sienten de manera natural y prefieren suprimirlo y yo sé que por ahí muchos se identifican con esto ¿cómo cómo cómo aprendemos a ir más allá del miedo sin cerrar nuestro corazón? esto requiere mucha valentía ¿por qué? porque nos vamos a mostrar vulnerables la vulnerabilidad es un punto muy importante y en realidad nos da miedo mostrarnos vulnerables porque nos da miedo que nos lastimen pero cuando en realidad lo que no nos estamos dando cuenta es que cuando nosotros no nos estamos mostrando vulnerables lo que está sucediendo es que nos estamos lastimando a nosotros mismos porque no estamos dándonos la oportunidad de abrirnos al amor no estamos dándonos la oportunidad de ser auténticos y no podemos vivir con el corazón abierto que esta técnica habla de eso esta técnica nos enseña justamente a vivir con el corazón abierto si no cerramos al dolor tenemos que aprender que el dolor nos está enseñando algo el dolor es algo nos está indicando algo que tenemos que mirar algo que tenemos que aceptar algo que tenemos que abrazar puede estar asociado con nuestra sombra puede estar asociado a que muchas veces culpamos al otro en una relación cuando en realidad lo que está sucediendo es que queremos salir huyendo por un tema de miedo o tenemos miedo al compromiso porque no queremos salir lastimados de ninguna manera y estar huyendo al dolor nos está mermando simplemente oportunidades ahora que es lo que genera un corazón abierto para seguir avanzando un corazón abierto genera conexión y cuando empezamos a abrir nuestro corazón es muy hermoso porque los juicios se van empezamos a abrazarlo todo empezamos a aceptar a la gente tal y como es esto es hermosísimo porque muchas veces rechazamos y juzgamos a los demás por miedo por egoísmo porque no podemos aceptar que el otro tiene atributos mejores que nosotros o porque no tenemos la empatía suficiente para entender qué es lo que esa persona está viviendo y algo importante es que todos reaccionaríamos como el otro que estamos juzgando si nos tocara vivir lo que esa persona vivió entonces sí vivir con un corazón abierto lo que genera es mucha conexión ¿qué es lo que genera un corazón cerrado? genera individualidad genera separación y eso sabemos muy bien cómo funciona porque todos estamos muy acostumbrados a vivir de esa manera este sentido del yo del yo del yo que no no considera todos de solo importo yo y nadie más o de quiero lograr ese objetivo no importa que pase por encima de alguien no necesariamente todos resonamos con esto pero algunos sí y se manifiesta de diferentes maneras se manifiesta a través de problemas con nuestras relaciones se manifiesta a través de problemas en el trabajo por ejemplo se manifiesta a través de no aceptación con nuestra familia o de insatisfacción este sentido de insatisfacción que les hablaba ahora ¿qué es lo que significa vivir con un corazón abierto? significa empezar a conectar con esa intuición esa voz que en realidad nos guía significa vivir en autenticidad como ya lo comenté y esa autenticidad es clave porque cuando empezamos a vivir en autenticidad llega un sentido de libertad y esa libertad es invaluable ¿por qué? porque empezamos a confiar en nosotros hay una confianza mucho mayor empezamos a vivir la libertad no desde un lugar individual empezamos a vivir la libertad desde el amor y el amor lo abraza lo abraza todo también hay una aceptación incondicional y nos empezamos a abrir a nuestra vulnerabilidad empezamos a abrazar esa vulnerabilidad en los diferentes retiros que hacemos en Hridaya Yoga por ejemplo que ahorita está por empezar uno el primero de mayo justamente este viernes es un retiro de meditación en silencio en línea que pueden hacer desde la comodidad de su casa hay de tres y de diez días es por donativo no tiene ningún costo lo que puedan donar es bienvenido o sea si de pronto quieren profundizar por ejemplo en los temas del amor si quieren profundizar en los temas del ser quieren profundizar y empezar a conectar de una manera más profunda con esa intuición para recuperar su poder y para empezar a manifestar todo para empezar a sanar para empezar a ir más allá del dolor y del miedo para aprender justo a abrazar y observar ese miedo hacer un retiro es invaluable también para los que de pronto un retiro es demasiado porque tienen diferentes actividades en el día este fin de semana solo sábado voy a dar justamente una un taller es un taller son dos sesiones por día cada sesión es de tres horas vamos a hablar de estos temas vamos a hablar del tema del corazón vamos a ver la técnica que les voy a dar hoy hoy les voy a dar una parte por ejemplo pero en el curso y también en el retiro aprenden la técnica completa entre muchas otras técnicas que ayudan justamente a recuperar ese poder que ayudan a aprender a meditar para que ayudan a empezar a ir más allá del miedo a través de técnicas ancestrales milenarias que nos han dejado los grandes maestros y que nos ayudan a avivar justamente ese 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 corazón ahora ¿qué es lo que sucede cuando antes de pasar a la técnica? generalmente cuando empezamos a aprender a vivir con un corazón abierto empezamos a vivir la intensidad de las emociones y les voy a compartir un quote de un místico sufi que justamente posteé en mis redes sociales en mis redes sociales es arroba el corazón espiritual tanto en instagram como como en facebook que dice una vez que entiendes el viaje del amor entiendes que tienes más de mil corazones para sacrificar un corazón en cada momento es es un es un quote hermosísimo o sea imagínense tener más de mil corazones para sacrificar un corazón en cada momento y recordar esto cuando decidimos cerrar nuestro corazón por miedo es muy relevante porque porque no importa no podemos evitar el dolor de nuestra vida tenemos que dejar de luchar contra el dolor el dolor es parte intrínseca de esta vida pero desde la mente lo que estamos buscando generalmente es a vivir a través del placer por ahí veo que preguntan si soy de chile cómo le puedo hacer todo es en línea por ejemplo ahorita les voy a poner en este live les voy a poner la liga para para el retiro les voy a poner también la liga para el taller y todos lo pueden hacer en línea no se preocupen nada más ven las horas cuando entren a la página web ven las horas y nada más acomodan su calendario claramente las sesiones pues el horario varía dependiendo del país pero de verdad vale muchísimo la pena o sea el retiro de silencio de tres o de diez días es gratis es por donativo ustedes deciden en el donativo mi taller el donativo sugerido es de 500 pesos mexicanos por ahí les sugiero hacer la conversión en línea es muy sencillo ponen 500 pesos mexicanos y ponen su moneda y la conversión se la conversión se da ¿no? entonces les hablaba de de este quote tener más de mil corazones para sacrificar un corazón en cada momento y y por ahí en un facebook live yo les platicaba que que hay un un maestro que se llama Yogi Bhajan dentro de dentro de los yogis el corazón el corazón es muy relevante porque porque es una una puerta de acceso a la esencia de nuestro ser y Yogi Bhajan se refiere al corazón justamente como un punto de singularidad se requiere se refiere al corazón como un punto de singularidad que lo que hace es justamente sublimar cualquier emoción cualquier energía fuerte que esté ahí sublimar el dolor transformar el dolor ¿por qué sucede esto? ¿qué significa un punto de singularidad? un punto de singularidad en la astrofísica por ejemplo es un hoyo negro y un hoyo negro es más allá del tiempo y del espacio un hoyo negro lo abraza todo y eso es lo que pasa con el corazón una vez y lo vamos a experimentar con esta técnica que vamos a aprender en un momento es una vez que nosotros empezamos a despertar a nuestro corazón una vez que empezamos a despertar a nuestro corazón emociones pueden salir muchas emociones pueden aparecer puede aparecer un dolor en el pecho pueden aparecer todo eso que teníamos suprimido y a través de la meditación lo que empezamos a aprender si nosotros recordamos que el corazón es un punto de singularidad es un punto que nos va a ayudar a transformarlo todo desde el amor nos va a ayudar a abrazarlo todo desde el amor nos va a ayudar a ir más de la mente más allá de la mente nos va a ayudar a empezar a entrar en el dominio del corazón y nos va a traer a un espacio de mucha aceptación y esto es algo muy hermoso y necesario en estos momentos hay por ejemplo una práctica que solo voy a hacer referencia a ella en el budismo tibetano que se llama Tonglen es una práctica muy avanzada pero es una práctica que tiene como base al corazón y se las pongo de ejemplo solo para que se den cuenta del poder que tiene el corazón para transformarlo todo es una práctica que se llama Tonglen y le decían el Dharma de los leprosos porque los monjes tibetanos cuando esta técnica fue creada hay por ahí muchas gracias Carmen 500 pesos mexicanos son 19.36 euros ese es mi taller exactamente este muchas gracias Mari Carmen creo que es Carmen Carmen M. Carmen asumo que es Mari Carmen le llamaban a esta técnica el arma de los leprosos ¿por qué? porque cuando esta técnica salió que está basada justamente en el corazón que es una técnica muy poderosa pueblos enteros se curaron de lepra debido a que los monjes hicieron estas meditaciones o sea imagínense la capacidad que tiene el corazón para transformarlo todo solo hay un requerimiento bueno no es uno son varios ojalá fuera uno los requerimientos déjenme déjenme apago el sonido de esto porque los requerimientos son bueno necesitamos el coraje y la valentía para empezar a enfrentar las emociones no importa lo grandes que sean recordar que siempre que vamos más allá del dolor es cuando la magia empieza a suceder cuando empezamos a abrazar a nuestro dolor y a no resistirlo es cuando justamente empezamos a fluir con la vida misma es cuando empezamos a observar todas las señales empezamos a vivir en sincronía con el universo y esto es algo hermosísimo es un legado que nos han dejado los grandes maestros todas las técnicas que yo les enseño son técnicas que vienen de diferentes tradiciones son técnicas probadas a lo largo de la historia y son técnicas que nos ayudan a transformar otro requerimiento es la práctica no sirve de nada una técnica si no practicamos y hay que practicar sin miedo hay que confiar hay que confiar en que el proceso funciona vamos a vamos a empezar con la con la técnica del día de hoy los voy a invitar a sentarse en una postura cómoda esto puede ser en una silla puede ser en una en una postura de meditación por ahí alguien pregunta reforzar el cuerpo emocional en realidad si el cuerpo emocional es uno de ellos no necesariamente es reforzarlo es aceptarlo es abrazarlo es aprender a observar al cuerpo emocional entendiendo que el cuerpo emocional está asociado con energías universales el miedo el amor todas estas emociones fuertes son energías universales y cuando dejamos de verlo de un plano individual para empezar a verlo en un plano universal esto es muy relevante porque es muy relevante porque porque nos empezamos a desapegar empezamos a entender que muchas veces el miedo es colectivo y estamos enganchándonos con ese miedo pero hay veces que el miedo no es nuestro o estamos tan acostumbrados a asociarnos al miedo a la ansiedad o a energías de baja vibración que no sabemos cómo cómo salirnos de ahí lo que nos enseñan estas técnicas es justamente a eso a ir más allá del cuerpo emocional es aceptarlo abrazarlo y observar desde el testigo empezar a vivir desde el testigo y desde el observador observar todas esas emociones sin reaccionar y empezar a tomar decisiones conscientes si por ahí dice Marta Luz es muy interesante es un tema muy interesante que en realidad somos unos ignorantes del dominio del corazón y no lo digo en un término peyorativo porque las grandes tradiciones justamente es lo que nos dicen cuando vivimos desde la ignorancia cuando vivimos desde la mente cuando cuando vivimos desde lo que no es importante hay mucho dolor hay sufrimiento porque son expectativas porque vivimos desde el placer y nada nos satisface cuando empezamos a vivir desde el dominio del corazón estamos entrando un dominio completamente diferente y es cuando empezamos a aprender a utilizar a la mente como una herramienta la mente es maravillosa el intelecto es maravilloso ahora muchas gracias Mari Carmen por ahí me están echando flores y ya vi que por ahí Armonia les puso justamente el próximo 2 y 3 de mayo en donde y por ahí les pone por ahí les está respondiendo sus preguntitas con respecto con respecto al taller entonces les estaba diciendo que bueno creo que ya perdí el dinero por estar por estar viendo por estar viendo los mensajes pero es cuando cuando empezamos a vivir desde el dominio del corazón es cuando la magia surge es cuando utilizamos a la mente como herramienta y les estaba diciendo que en realidad empezamos a utilizar a la mente como empezamos a utilizar a la mente como herramienta el intelecto es maravilloso no quiere decir que dejamos de lado al intelecto sin embargo dejamos de creer lealamente y empezamos a desatar todo nuestro potencial y eso es algo hermosísimo por cuando empezamos a vivir con el corazón abierto empezamos a emanar esa luz y es una luz que notan todos es una luz que empezamos a notar nosotros mismos yo también me declaro ignorante he de confesar y por eso dedico mi vida a justamente al corazón espiritual y es el nombre de mis redes sociales el corazón espiritual es el llamado de nuestro ser que nos está invitando a ver las cosas de manera diferente y estar viviendo algo como lo que está sucediendo con el COVID por ejemplo lo que está sucediendo actualmente es un llamado de la humanidad para vivir empezar a vivir desde otro lugar vamos a vamos a empezar con con la técnica por ahí alguien dice yo quiero aprender estoy pasando por una situación muy complicada con mi pareja la meditación te ayuda a eso la meditación te ayuda a no creer todas las historias de la mente y a empezar a comunicarte desde el corazón desde un lugar desde entendimiento construyendo puentes y no desde un lugar del cuerpo del dolor en donde estamos comunicándonos desde un lugar de resentimiento echando culpas y la meditación los talleres que les digo son son una ventana para empezar a tener una comunicación no violenta una comunicación más empática una comunicación desde el corazón empecemos empecemos con esta técnica eh quiero quiero nada más recoger mi campana que que la olvidé en mi altar y siempre empiezo con la campana en donde les indico justamente eh cuando empieza la meditación y cuando termina la meditación vamos vamos a empezar con esta técnica les recuerdo esta técnica se llama soplando las brasas del corazón los invito a seguirme en mis redes sociales antes de empezar con la técnica es arroba el corazón espiritual tanto en facebook como en instagram ahí les pongo un les pongo un poema sufi que quiero que quiero compartirles por ahí espérenme lo estoy buscando que no me lo sé de memoria se los voy a leer justamente al final al final de la meditación vamos a empezar con esta meditación vamos a empezar con esta técnica los invito a tomar una postura cómoda la espalda está recta podemos estar sentados en una postura de meditación o estar sentados en una silla con la espalda recta vamos a cerrar los ojos vamos a hacer los hombros arriba y atrás abrimos el pecho vamos a inhalar profundo y con la siguiente exhalación liberamos liberamos todo aquello que no necesitamos liberamos cualquier tensión liberamos historias liberamos pasado pasado o futuro simplemente arribamos a la dicha del momento presente aquí y ahora y vamos a conectar con nuestro corazón al centro del pecho ligeramente a la derecha y desde este lugar de amor infinito consagramos la práctica de hoy ofreciendo los frutos a la conciencia universal entendida como nuestra verdadera naturaleza que lo aquí practicado sea en beneficio de la existencia entera de todos todos los seres comenzamos a notar como nuestra respiración se va haciendo cada vez más lenta cada vez más ligera de forma natural y vamos a comenzar a percibir como nuestra respiración empieza a acariciar al corazón con cada inhalación y con cada exhalación y con cada inhalación y cada exhalación comenzamos a avivar las brasas del corazón comenzamos a avivar a ese fuego interior quizá podamos llegar a percibir sensación simplemente las observamos con una atención plena si no sentimos nada podemos hacer más intensa nuestra respiración para que con cada inhalación y cada exhalación las brasas se aviven más y más y cada exhalación entre la exhalación se avivar las brasas y cada exhalación se avivar se avivar el corazón y cada exhalación se avivar se avivar Si los pensamientos nos distraen, sin juzgarnos, simplemente reconectamos con nuestro corazón. Y comenzamos con el proceso de avivar las brasas con nuestra respiración, percibiendo la expansión. Abrazando todo lo que es. Avivando a nuestro fuego interior una y otra vez. Y continuamos. Avivando a las brasas del corazón. Avivando a las brasas del corazón. Avivando a las brasas del corazón. El amor es mejor cuando se mezcla con angustia. En nuestro pueblo, no te llamaremos amante si escapas del dolor. Busca el amor de esta manera. Dale la bienvenida a tu alma. Y ve tu espíritu volar en éxtasis. Unos momentos más. Descansando en las brasas del corazón. Observando y abrazando a todo lo que es. Y manteniendo esta conexión con el corazón. Lentamente regresamos, abrimos lentamente los ojos a nuestro propio ritmo y agradecemos. Namaste. Estamos en Vridaya Yoga, es algo que enseño en el taller y cuando empezamos a profundizar en esta técnica, es importante algo, es importante practicar. Y cuando empezamos a practicarla todos los días desde un lugar, desde la pureza de nuestra intención, lo que empieza a suceder, como les decía en el live, es que empezamos a avivar todo. Todo se hace mucho más intenso y empezamos a abrazar todo aquello que podamos estar suprimiendo. Muchas veces puede haber dolor, muchas veces puede haber más amor. Sentí calor en el corazón o por lo menos eso me imaginé. Sí. Y eso se hace mucho mayor, se hace más expansivo. La verdad es que esta práctica es muy hermosa, es muy hermosa porque en la medida que la practiquemos y en la medida que la repitamos, ese calor, ese fuego empieza a ser mucho más profundo. Y creerás que es imaginación, pero en realidad estamos entrando un dominio mucho más profundo. Y cuando esa chispa, cuando el llamado de nuestro corazón se siente más y más, empezamos a... es cuando todo se empieza a transformar. Muchas gracias, gracias por todos sus comentarios, por la retroalimentación. Es muy valiosa. Si les gustó esta técnica, busquen los videos en armonía que estoy haciendo. Hoy sale uno, o en estos días sale una técnica también muy hermosa para ir más allá de la ansiedad. Por ahí decía, veía mi corazón cubierto en el fuego, con un poco de calor. Muy hermoso, Vianney, qué bonito. Sí, eso pasa. También muchas sensaciones. Mis redes sociales es arrobaelcorazonespiritual, tanto en Instagram como en Facebook. El corazón espiritual, ahí diariamente posteo cosas relacionadas con el corazón, relacionadas con meditación, con espiritualidad, con yoga, con mi vida cotidiana. En Instagram y en Facebook van a poder encontrar este dicho sufí que fue el que leí, que es que el amor es mejor cuando se mezcla con angustia. Y es muy hermoso, porque los sufís son el ejemplo perfecto de vivir con el corazón abierto, como les platicaba en este live. Pues, si les gustó, síganme. Si les gustó este live, compártanlo. Y si quieren aprender más, busquen en mis redes sociales el retiro, busquen en mis redes sociales también el taller que voy a dar este fin de semana. Por ahí ya Armonía les está respondiendo, les está compartiendo los diferentes links. Y síganme, estemos en contacto, compártanlo. Si saben de alguien que necesite abrir su corazón, compártanle este video, seguramente le va a servir. Muchas gracias por habernos acompañado y los espero en el siguiente Facebook Live. Estaré en retiro los siguientes 10 días, en retiro de meditación, pero a partir del 12 regresaré con Facebook Live semanales y los videos seguirán saliendo. Muchas gracias a todos. Namasté. Gracias Luis Ángel Castillo. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Los abrazo a la distancia. Namasté. Gracias.